Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar, si Dios quiere, brevemente, de la lección 311 del libro de ejercicio de un curso de milagro. Una lección que lleva por título, Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Ahora, separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Otra vez de los juicios marcamos distancia con respecto a lo que juzgamos. Lo consideramos algo ajeno a nosotros, pero verdaderamente nos estamos enfocando en lo que juzgamos porque así lo hemos decidido. Con lo cual, aquello que estamos juzgando, aquello que estamos considerando, aquello en lo que nos estamos enfocando, nos está informando de algo en nosotros que no ha sido reconocido y que está determinando que se dé ese enfoque. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Entonces ya vemos en eso que está aparte y separado, vemos un poder, una autoridad, una independencia con respecto a la cual nos consideramos impotentes. Entonces ya podemos culpabilizar, entonces ya podemos atacar, entonces ya podemos agredir, entonces ya podemos hacer uso de la violencia con respecto a esos elementos que consideramos como separados de nosotros. Queremos destruirlos. Pero queremos destruirlos porque inconscientemente queremos destruir en nosotros aquello que está permitiendo que se nos dé esa percepción. Aquello que está en nosotros y no ha sido reconocido. Aquello que debe de sanar en nosotros y aún no nos hemos dado cuenta de que debe de sanar en nosotros porque no hemos sido lo suficientemente honestos como para reconocérnoslo. Los juicios separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad y por lo tanto juzgan falsamente. Juzgamos, somos severos, somos exigentes con nuestros hermanos y hermanas. Sin embargo, en situaciones parecidas con respecto a nosotros mismos, somos más condescendientes porque pensamos que hay elementos ajenos a nosotros que nos han condicionado, que han determinado que no obremos conforme a la bondad de la cual queremos dar noticias. Nos perdonamos falsamente acusando a nuestros semejantes. Fabricamos una falsa inocencia para nosotros queriendo ver culpabilidad en nuestros hermanos y hermanas. Pero verdaderamente lo que hacemos es invertir en fe, en la culpa. Lo que hacemos es determinarnos a ser testigos indefinidamente de aquello de lo que estamos culpando. Por eso nos sentamos en la tele a ver las tragedias del mundo, a ver dramas, a ver violencia de todo tipo. Queremos ser testigos de cosas, de elementos a los cuales culpabilizamos. No nos valgamos de ellos hoy, no nos valgamos de estos juicios hoy. Antes bien, ofrezcámoselos de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Bajo todo juicio, suyace un milagro, un milagro latente. Atacamos a nuestros hermanos y hermanas porque nos han gobrado bien, porque verdaderamente amamos la bondad en ellos. Amamos la bondad en ellos, es decir, amamos la bondad en nosotros. Por eso los atacamos. Los atacamos porque no los vemos en esa bondad. Porque no los vemos desde esa bondad, desde la bondad, desde el amor, desde la verdad, desde lo eterno, desde lo permanente, desde lo que se mantiene de por sí, desde la visión de Cristo, desde la visión del amor. Se ve lo que es propio a esa visión. Se ve el amor, se ve la bondad, se ve la belleza. Atacamos a nuestros hermanos porque queremos exigir de ellos una bondad que no estamos reconociendo en nosotros. No los estamos viendo desde la bondad. Y la bondad es ese bonding que nos mantiene eternos, que nos mantiene eternamente unidos, porque en todos la vida es igual, es común en todos. Todos somos expresión de una misma fuente de vida. Por eso la bondad es algo esencial en todas las formas de vida. La negación de ella, pues lógicamente, es el deseo de quererla exigir en nuestros semejantes y de castigar su ausencia al no hallarla en ellos. El mundo de la separación, el mundo del conflicto, el mundo del ataque, es un inconsciente homenaje a la verdad, al amor, a la belleza, a la bondad. Porque no se mantiene de por sí, simplemente distorsiona lo que nos reconoce. Y el entendimiento natural nos da noticia de ello. Un entendimiento que no ha sido condicionado por aprendizajes mundanos, nos informa de aquello que se mantiene de por sí, de aquello que es íntegro, de aquello que es consumado. Entonces no se trata de dogmas, no se trata de doctrinas, no se trata de ideologías caprichosas, no se trata de apuestas azarosas, de creencias que se improvisan. No, no se trata de tu entendimiento natural. No nos valgamos de ellos, no nos valgamos de los juicios. Hoy, antes bien, ofrezcámoselos de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos, porque verdaderamente solo nos juzgamos a nosotros mismos. Y Él nos salvará de la agonía de todos estos juicios y reestablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. El juicio de Dios es el amor, porque Dios es amor, y aquel que es todo amor no puede ser otra cosa que no sea amor. No puede condenar, no puede castigar, no puede concebir el pecado, el error. El juicio de Dios es el amor. Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al Hijo que tú amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede sino ser aquel a quien tú creaste como tu Hijo. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede sino ser aquel a quien tú creaste como tu Hijo. La vida es amor, somos hijos del amor. Amor significa que la muerte no existe. Amor. Amor significa que la vida se da, se comparte, se expresa, se manifiesta en la eternidad. Por lo tanto, dejar que el amor decida qué es lo que no puede sino ser aquel a quien tú creaste como tu Hijo, es lo más sensato, lo más cuerdo y lo más conveniente para aquel que en algún momento haya podido imaginarse separado de la verdad, del amor, de la obra eterna de Dios. Bueno, pues esta es mi reflexión para esta jornada 311 de Un Curso de Milagro. Gracias por vuestra atención, felicidad, un abrazo y hasta pronto.